Tu alumbra, mi vida, ya ya no te ve Te cierra cambiando el valor de tu apuesto La vida es hermosa, no entiendo por él No quiero Si acaso quieres con la familia Si acaso quieres que llore tu sangre Con la cabeza sentada en mil pasos Solo pido que tu la recita Tu opinión, mi única indica Si quieras lo malo a malo, ¿por qué no lo pinta? La vida no se termina, va en mi vida Quisiera cambiando el valor de tu apuesto Quisiera cambiando el valor de tu apuesto La vida no se termina, va en mi vida Quisiera cambiando el valor de tu apuesto